Bueno amigos, bienvenidos a Castoriniño y estamos en Conan Exiles para continuar donde lo dejamos el último día después de haber hecho, bueno, nuestro viaje a lo que son los archivos después de habernos pasado por la taberna voy a ir un par de veces, la verdad bastante decepcionante pero la idea de hoy es pillar el material necesario para hacerlo del polvo porque necesitamos un montón de, tanto de plata como de oro y tenemos nada más que 26 piedras, necesitamos también la sangre de demonio y todo eso, pero bueno, esto como es más fácil yo creo que lo de hoy, la idea es buscar las menas de oro, he estado echando un vistazo por ahí por la comunidad y parece que hay dos localizaciones bastante buenas, primera, el oro, deberíamos pillarlo aquí, no sé si habrá algún punto pero por aquí hay obsidiana y por ejemplo aquí vamos a poner un nodo de, por ejemplo este, este, ponemos aquí, ponemos oro oro, oro no, por favor, oro, vale, pues aquí sabemos que hay oro, bueno, por aquí más o menos, por esta zona y luego hay otro punto aquí, básicamente aquí, que es una mina de plata, así que vamos a poner plata en teoría en estos dos puntos podemos encontrar obsidiana para picar oro o la plata en sí estamos a tomar por culo de los dos lados, pero creo que más cerca estamos aquí y como no hemos ido todavía por el norte, pues vamos a echar un vistazo aquí espero poder subir, ir todo por aquí, por los cantilados y subir por esta parte y ir hasta aquí arriba de todas formas se hace un huevazo de frío ahí arriba, así que no sé cómo será el ambiente ahí arriba creo que me voy a llevar el hacha y esto, vamos a dejar lo que es la pica y las dagas si acaso, ¿verdad? para tener, digamos, más libertad de movimiento, entonces vamos a coger la armadura ligera porque no debería pegarme con nadie realmente entonces para aligerar peso nos llevamos la armadura normal y esta, si acaso, la dejamos aquí en 41% estamos de peso en 41%, pues estamos casi igual que la otra a ver si el otro día no funcionaba lo de el peso y ya funciona hoy puede ser, ¿eh? puede ser si estamos en 42% me la llevo igual estamos en 42%, pues por un 1% no me llevo esta armadura nos vamos así del tirón, ya está yo creo que es lo suyo con el hacha y el escudo debería ser suficiente y bueno, un 60% de peso para coger pues creo que es bastante eficiente vamos a dejar ahí los palos si acaso eh, 41% y esto, bueno, pesa algo, pero nos llevamos un vinito que nunca está de más bueno, vamos hacia el norte camino tenebroso, cuanto menos y espero poder subir porque ahí arriba creo que hay de esa fortaleza impenetrable pero, bueno, por aquí si vamos todo por la colina hasta aquí podríamos llegar lo vamos a intentar por lo menos porque aquí parece ser que no me deja ya así que no nos vamos a poner tampoco melancólicos con el sitio por donde ir ni raritos no creo que encontremos nada peligroso al menos hasta cierto punto aunque bueno este me ha visto desde casa de su padre ¿qué haces? loco es que no quiero matarte mira, voy a correr básicamente porque si lo mato voy a tener que pelarlo y si lo pelo voy a tener que coger el material y es peso que ocupo así que mira prefiero dejarlo vivir si acaso matarlo después o que lo mate alguien no vamos a quitar los recursos para tener que tirarlos después prefiero tirar de frente y hacia arriba y si puede ser sin acabarme la energía gracias y me llevo solo he traído solo 9 carnes pues estamos bien espero no encontrarme con nadie por ahí que me tenga que renovar la vida porque puede ser muy peligroso vale podemos seguir por aquí arriba ya veo castillos hay de todo aquí hay una cantidad de gente viviendo en estas zonas que ríete tú del resto enemigos o amigos parece una casa de recolección frío aquí hace frío a ver ¿sois friendlies? ¿Hola? no y una mierda y eso que yo soy Norgen Mendinger de esta también pasan pasan no, no, no no me vengas a pegar hombre que no te voy a hacer nada no me obligues a matarte como los de las como los de la taberna porque luego eh tengo que dar explicaciones y va a ser que no uah pedazo de alce tú con que cornamenta mira eso como se nota que estamos en el norte espero no congelarme ni nada de eso muy frío espero espero no congelarme igual el vino me hace entrar en calor igual sí y tenemos más construcciones por aquí mira esto ya parece un poblado ¿verdad? con un montón de casas ahí supongo que para rollo clan igual es el el ambiente este hombre y una casica pequeña vale debería bajar ¿no? sí aunque hay un camino hacia arriba ¿hacia dónde nos lleva este camino? ah hay una especie de uh hay algo ahí hay algo aquí ¿el qué? pues no lo sé pero aquí bueno una cabra eso siempre gusta nidos veo lo que parece un pájaro muy raro dos pájaros muy raros vale pues pasando ¿no? digo yo vamos a asomarnos aquí a ver si me lo marca hola pájaro ah no veo nada tú no se ve un huevo aquí dentro pero sí es una cueva de pájaros de un montón de pájaros no sé si marcarla en el mapa aunque seguro que si dentro se verá ahí está y ahora sí cueva de la piedra sellada vale pues mira ya tenemos una cueva ahí para explorar en un futuro de momento vamos a dejarlo estar y vamos a seguir hacia arriba por ese camino si acaso sí tiene pinta mola esta zona ¿eh? ¿qué ha sido eso? andan por ahí todavía esta gente estamos un poco locos andan por ahí bueno vamos a seguir que el camino es muy largo ¿eh? y complicado debería subir por aquí si acaso y ver si podemos llegar no es que estén muy lejos pero depende depende de lo que nos encontremos con el camino no sé cuánto tardaremos en pillar todo el material necesario porque son unas cuantos para hacer tanto polvo si acaso y el problema es que claro uno está en una punta y el otro en la otra entonces igual tengo que hacer un par de viajes y espero no tener que hacerlo porque no está precisamente cerca para andar haciendo eso a ver si somos capaces de hacerlo hoy todo junto he comentado ayer en en youtube por una de las encuestas que hacemos en la comunidad si eran muy largos o muy cortos los vídeos la verdad es que se me está yendo de madre porque empiezo a jugar empiezo a jugar me lío ¿eh? y quiero hacer tantas cosas en un día que es imposible y sobre todo con el tema de de grabar porque por las noches me cuesta la vida y media entrar porque hay tanta gente que es horrible por eso hubiera sido mejor a lo mejor haber empezado la serie en solitario y si acaso preparar otra cosa para cuando hagamos el directo que estos días me es imposible pero hubiera estado bien hacerlo a lo mejor en solitario porque es que los problemas que hay de cola a mi me me fastidian bastante y a la hora de jugar pues cuando juego tengo tiempo le doy caña y se me pasa se me pasan las horas y cuando me doy cuenta pues llevamos 40 minutos 50 de vídeo por lo que intentaré bueno hacer cortes si acaso en caminatas como la de ahora que ahora estoy dando la chapa cortaremos hasta llegar a la obsidiana si acaso y luego seguiremos viendo no me gusta cortar porque todo este trayecto os lo perdéis con lo que mola esta zona extremadamente frío no me está gustando eso de extremado pero mola mola ver estos sitios y si os lo perdéis pues me da pena congelado eso me gusta también que significa ir congelado pues que te mueres de frío básicamente pero bueno esperemos que no pase nada supongo que en survivor o sea en puntos de de supervivencia podemos meter atributos para eso antídoto definitivo y las enfermedades todo el año de combate directo se reduce un 10% buen trabajador para vivir bajo condiciones hostiles afecto a la capacidad de movilidad si puede ser puede ser que esto sea para el frío también aunque no lo pone explícicamente pero debería ser bueno pues vamos a buscar el hierro este que estamos muy lejos todavía vale ahí veo ahí veo unas menas extrañas puede ser acaso eso lo que necesitamos habrá que seguir más al volcán pero puede ser mira esto es el portal que no el portal que no debemos pasar porque morimos de aquí para allá aún tengo que ir hasta este lado igual hubiera sido mejor subir por aquí creo voy a acercarme a esos cristales a ver que son y espero que no como vendaje interrumpido tío parece que no me puedo curar aquí en condiciones extremas no no hay regeneración cuando estamos en frío vaya hombre me caches en 10 bueno esto parece auxiliana sí 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 parece auxiliana a ver bueno no estamos relativamente lejos pero igual cerca del volcán estamos un poco más calentitos ¿verdad? cerca no quiero decir que tengamos que meternos allí pero ya me entendéis por favor puedes subir pero que está pasando con esta con esta M ¿por qué no puedo subir ahí? a ver nos agarra tío ¿qué me estás contando? igual es porque está frío guay tengo que bajar ahora por ahí bueno hay un camino pero de hecho me estoy muriendo ya creo que le van a dar por saco a esta auxiliana sí sí vamos a bajar vamos a bajar creo que palmo aquí congelado sube baja la resistencia se mueve no podemos tocar esa piedra fría tío vamos a bajar por aquí bueno por aquí espérate estoy hablando yo muy rápido venga sí por aquí por la nieve a tirarse la nieve pero cuidado no hacerte daño loco que si me hago daño esto no funciona vale bajando venga dime dime que esto sube la temperatura espérate vamos a probar el vino consumible un vino muy dulce usar oh vaya estoy borracho estoy un poco borracho la avenida la borrachera madre dios tío aquí debería estar más calentito aquí no hace frío estamos en el volcán un maldito volcán ¿sabes lo que te digo? no me digas que estoy congelado aquí sí sí la regeneración baja esto debería ser obsidiana si acaso o es cristal hielo no es hielo hielo no quiero y estoy a punto de empalmar hay que bajar hay que bajar 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 hasta yo que sé el valle tío creo que vamos a necesitar ropa para para aquí extremadamente frío vale aquí puede ser que nos salvemos aquí no hace tanto frío ¿dónde están las piedras? vale hacia la derecha ¿puedo regenerarme aquí? no sigue bajando el frío tío por favor necesito un respiro esto es peor que la tormenta al final vamos a palmar aquí como tontos igual hubiera sido mejor ir al desierto quiero pensar es que sigamos congelados tío no hay que salir de aquí hay que salir de aquí a ver si me da tiempo a salir me busco refugio por ahí abajo con tal de salir del extremadamente frío ya me vale pero aquí estoy viendo cosas que no me gustan no, no no hay esqueletos o que son esos no, por favor que voy a palmar corre abismo de la aguja de hielo es que no me puedo curar tío el maldito frío chaval ¿cuánto nos queda para salir del valle? corre, corre corre, por favor corre ¿cómo puede ser que haga tanto frío aquí? por dios estoy muerto bueno y más si me vienen enemigos vaya hombre vaya hombre no, no, no no te pongas a recolectar cosas no me disparéis por favor dejadme necesito salir de aquí el bosque, el bosque veo el bosque no llego al bosque ni de coña congelado tío no puede ser que esté congelado corre corre señor estoy muerto estoy muerto ahí, ahí no me digas que estoy congelado voy a caer al agua y me voy a congelar más ¿verdad? oh, estoy muerto oh, fuck se me ha colado tío abajo me he colado abajo tío menuda mierda ay, últimamente las muertes vienen demasiado menudo creo, eh demasiado menudo ¿y dónde está eso ahora mi cuerpo? madre mía ¿dónde está tío? que está en el culo del mundo pues nada otra pateada hasta allí me voy al desierto primero, eh tengo que buscar qué ropa es mejor para el frío porque desde luego con esto va a ser que no va a ser que con esta ropa no, amigos uh, vale he recuperado he recuperado todo por favor vámonos de aquí ya urgentemente seguimos muy fríos sí, pero ahora en teoría podré comer ¿verdad? sí, parece que que la regeneración va subiendo poco a poco sube, corre uh madre mía pues por aquí peligro, peligro, eh peligro, peligro por aquí nos metáis sin traje pues nos vamos a ir hacia aquí nos vamos a ir hacia el otro lado vamos a bajar si puedo todo por este bosque cruzar los manantiales y nos vamos hacia allá nos vamos hacia allá lo que pasa es que habrá que buscarse la manera de hacerse una ropa de estas de abrigo porque si no aquí arriba no vienes en el desierto sin embargo te conserva bastante bien o sea no te baja la vida de esa manera ni nada por el estilo pero lo que es aquí uh para meterse ahí uh aquí veo un montón de bichos eh nada vamos a evitar contacto de enemigos hasta el sur y a ver si llegamos con mucha calma que ya hemos perdido aquí mucho tiempo y al final lo de siempre nos liamos con unas cosas y como que parece que no avanzamos hostia mirad el mapa tío mirad esta locura de quien será esta fortaleza la habíamos visto los primeros días eh al llegar por aquí pero mirad esta locura del mapa el brazalete no está enlazado tío pero no me fastidies que el mapa que tengo que hacer yo es así de grande esto es una locura tío de grande sala del mapa eh no fuck que ha pasado ah hombre gracias supongo puedo utilizar los los portales de la otra de más gente hostia tío acabamos de venir de no sé no sé ni dónde estaba ya por aquí supongo aquí aquí en esta cuenca y he venido hasta aquí bueno me ha ahorrado un montón de trabajo de sabes de camino pero hostia tío mira tú que cosas pues venga vamos hacia el sur así que funcionan así los portales pasa que no he elegido que portal podía ir tengo tres enlazados no sé cómo irá eso habrá que probarlo tengo ganas de poner el mío ya o pasa que me va a quedar pequeña la casa dónde meto esa esa historia es enorme yo pensé que iba a ser una una digamos una maqueta pequeña donde tener encima una mesa o algo así no en un patio gigante eso es una locura vale la mina debería estar por aquí la quijada en la quijada se llama esto yo lo he visto por aquí que es una mina abandonada de plata pero dónde aquello no sé si es plata o es carbón ah es por aquí es por aquí me suena cierra el cuerno del rinoceronte sí me suena esta parte ahí está esas son menas de plata oh menas de plata sí piedra 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 plateada esta me gusta genial genial piedra vale aquí se puede entrar no es una una piedra o sea tirada vale pues tenemos la colocación además mira puntería extrema puntería extrema vamos a coger toda la que pueda bueno toda la que haya por aquí básicamente las piedras voy a tirar porque no las quiero para nada piedras ya coger en casa amigos fuera piedras me llevo la plateada que de momento es una mierda es muy poca espero coger más a escorpiones pequeños nada paso de ellos si me tocan mucho la moral los mato pero quiero centrarme en coger todo esto antes de que venga alguien y lo quite lo malo de estas cosas y sobre todo grabando es que muchos no sabéis donde están estas localizaciones aprendéis y luego venís tantos aquí que es imposible coger material pero bueno ya sabéis que me gusta echar un cable hombre todo lo que vaya descubriendo yo os lo comento igual que vosotros a mi de eso se trata la comunidad nos ayudamos entre todos pero tío dejadme algo no seáis desgraciados que necesito material yo también necesito material os voy a tener que poner un cofre ahí en la puerta de casa para que me dejéis cosas tíos y yo os dejo cuero vale os hace el trato la pena es que no podamos hacerlo de verdad pero un comerciante ahí fuera pues no estaría de más vamos a echar piedra y vamos a seguir cogiendo metal que tenemos por aquí unos cuantos vale más ¿cuánto más tenemos? 81 teníamos 80 ¿no? ¿o qué? solo me ha dado uno mmm empiezo a pensar que hay que mejorar un tier más el pico no puede ser que nos haya dado 81 nada más estas menas que he pillado ahora mucha piedra me dio por eso que igual es hora de mejorar también el pico va siendo hora me parece pues nada no veo más por aquí el camino bastante accesible o sea solo tenéis que seguir el camino llegáis al pase este y ya tenéis la mina abandonada aquí genial y ya tenéis la que de hecho yo juraría haber pasado por aquí ah no vale fuimos por el otro lado para para Sempermeru pues mira si hubiéramos venido por aquí hubiéramos tenido plata pero bueno ya sabemos dónde está ahora solo tenemos que seguir haciendo viajes de recolección nada me tiro hacia el monolito que estaba yo que sé dónde estaba por aquí creo sí por aquí por aquí arriba debe estar y venga nos vamos hasta casa a ver si me lleva hasta allí a ver a ver si funciona el monolito de la otra manera yo creo que no que no va a haber manera de llegar ya te has enlazado con el obelisco sí sí ya lo sé tíos pero como vuelvo a mi casa como vuelvo a mi casa creo que no que habrá que hacerlo a mano todo bueno que le vamos a hacer pues caminata hasta casa y de allí hacer los lingotes lo que pueda y a ver cuánto polvo podemos sacar de esto cada viaje nos dará un cálculo aproximado de los viajes que vamos a tener que hacer el polvo que me saqué ahora va a ser digamos un indicativo mira ya tenemos aquí otro con otro altar de esos raros eh los monolitos son hostias raros dan una luz esto aquí para arriba mira el sin nombre aquí otro sin nombre con otro icono diferente es una locura esto supongo que es para que te vean el resto pero mira mira pedazo cabeza tienes ahí anda que no anda que no venga que nos queda poco ya para llegar a casa por dios yo voy sin hasta comida mira no tengo ni comida oh si señor por fin en casa tíos por fin en casa venga vamos a poner entonces las barras y cuántas hacemos 26 26 es una mierda realmente 26 es bastante mierda debo decir vamos a hacer algún ladrillo más ya que estamos eh pero si debo decir que es bastante poco no me termina de convencer eso vamos a dejar las fibras ahí porque si acaso mira podemos hacer crear que 46 que fórmula tal cordel hacemos cordel 39 30 si hacemos los cordeles aquí también vale eh y el hielo para que para que vale agua helada si ya lo se eso ya lo veo aquí pero para que vale el hielo si lo meto aquí hace algo necesitaré madera supongo un poco quizás no madera no vamos a dejar las plumas ahí vamos a dejar la flor de loto escarchado que podríamos plantarla también si acaso vamos a dejar las semillas algo por aquí no tenemos madera tío ninguna parte bueno queda ahí tampoco pasa nada verdad el licor si que lo vamos a echar aquí porque nos hará falta también y a ver como va esto necesitamos el polvo de oro vale para cada uno de estos son dos polvos entonces y necesitamos para esto ¿cuántos son? eh no ¿cuántos era para esto? espérate para lo del mapa eran exactamente lo vamos a ver ahora 75 bases alquimias 75 bases 75 bases o sea que son el doble o sea que necesito eh ciento 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 cincuenta brox ciento cincuenta eh polvos de plata madre mía madre mía hombre yo creo que con las barras que tenemos debería sobrar hombre brox ¿qué haces aquí? estás en mi casa señor ¿quién te ha dejado entrar? te has colado por aquí ¿por dónde te has colado? desgraciado ¿por dónde te has colado? fuera de mi casa bueno ahí estamos eh el bueno amigo brox me está dejando mira un filete ¿me la das para mí? uh gracias mira me voy a comer la pata asada bueno si acaso la dejamos ahí tengo es que tengo aquí ya ves un montón de necesito las especias tíos necesito las especias mira de hecho te voy a dejar carne ahí ay por cierto el abono ¿cómo estamos de abono? ah tenemos abono chachi chachipiruli fertilizante de hueso vamos a si acaso no esto no hombre pillamos el abono eh a ver ¿cuánto polvo podemos hacer aquí? 10 no pero 10 esto era el doble ¿no? o algo así a ver en teoría son el doble o 5 ah son 10 vale pues 10 hacen 100 100 más los 170 y algo que tengo ahí si me va a sobrar me va a sobrar si acaso vale pues lo quito antes de nada antes de nada mira el majo de bro se va tengo ciertos problemas técnicos con mi casa aquí eh me entran de cualquier manera supongo que saltando así no está muy bien pensado entonces no está muy bien pensado a ver ah bueno claro porque me está pensando yo ¿cómo me entro? pues me escala así de simple así de simple me escala por eso no funcionan bien los balcones creo en esto me cachis en 10 bueno no pasa nada ¿sabes? pero ya me entendéis si acaso vale fórmulas de fibra o sea si saco esto saca fórmulas de fibra ¿por qué? y si espérate dividir vamos a dividir esto también y dividimos este también vamos a poner una bon aquí saca gloria una bon aquí saca vallas aquí sacará vallas también por supuesto señor deje de entrar en mi casa por favor vale dividimos este también ponemos aquí más vallas y aquí tengo un montón de cosas tío ¿y qué saca? hierbajos fibras de plantas y tal bueno necesitaré aloe de todas formas ¿qué me das? ¡hombre! gracias amigo gracias por tu por tus especias gracias por tus especias de hecho mira nos vamos a hacer carnica aquí de la buena ya que nos la ha dejado ahí pues nos hacemos unos filetes ¿verdad? dale caña que funcione el carbón a tope esto lo vamos a dejar aquí abono con la comida ¿qué os parece? maravilloso ¿verdad? pues claro que sí se me va a entrar en casa este vale ¿cómo tenemos esto? polvo de plata 70 y pico ¡ah! que me he olvidado de la plata me he olvidado de la plata tío bueno pues nos ha sobrado nos ha sobrado el tema de la plata me cachis me cachis bueno pues se queda ahí no pasa nada tenemos para esto ya tenemos de sobra entonces necesitaríamos el de oro necesitamos pillar el de oro pero está muy lejos de ser fácil muy lejos de ser fácil y la cuestión ya no es eso solo deberíamos poner aquí vale estamos haciendo ladrillos fuego férreo si acaso ¿se hacía con qué? con la brea vale pero brea con la veria señoría ¿sabéis no? el chiste con la brea vamos a ver echamos aquí entonces la brea si acaso y fuego ferroso con el azufre venga dale 43 total tenemos de sobra brost ¿dónde está usted? está vigilándome este me está espiando mis cosas mira lo que está ahí tranquilo ¡oh! están haciendo mis planticas que guay que guay vale aquí tenemos esto y aquí esto perfecto bien esto ya está hecho entonces pues nos quedaría echar un vistazo a a lo de la ropa espérate lo vamos a ver rápidamente si acaso que por cierto hemos subido un nivel deberíamos seguir subiendo lo de la fuerza no que era vitalidad sí pues venga 5 puntos chaval me cago en la leche a ver dotes armaduras túnica semita temperatura esta no esta no esta es la que aguanta frío pero que nivel 40 necesitamos 40 para subir ahí vale estas son para el frío entonces capucha que se mueve por las sombras vale armadura de incursor esta es para el desierto también ah mira estas si nos valen armadura clonía ¿no? máscara para tormentas de arena esta para los gases viene fenomenal también y esta también valdría casco pesado de janir requiere nivel 40 no sé si esperar si acaso pero o la del chamán mira esta también aguanta frío pues vamos a pillar esta y esta y a ver como nos la hacemos a ver que pide exactamente esto eh chamán chamán ircanio vamos a poner ircanio ircanio vale y esta es la del frío piel de elefante tú piel de elefante y forro de guantes pesados que se hace con el otro vale podríamos hacernos esa ¿no? eh a ver podemos hacernos entonces buah aquí un huevo de ellas también pero estas son las de de xilio vale estigio no las de estigio son de tal vale ircanio todo esto podríamos hacernos de esto si cazamos elefantes y nada más básicamente porque no tenemos más bueno está esta si espera eh cambujano vale pues el cambujano se hace como cambujano cambujano se hace con forro 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 cuernos y forro casco medio ah pues esta me la puedo hacer tíos los de cambuja pues igual nos hacemos esa antes de cazar los elefantes que los elefantes tengo que venir aquí a la yonora y ya habéis visto la hostia que nos han dado yo creo que va a ser lo mejor hacernos esta yo creo que si oh mira si han crecido las hierbas ya que rápido crece esto que rápido crece esto tío pasa que no puedo acceder a a la maceta ahora puedo como cojo esto haciendo harvest no ah vale está en pleno crecimiento en pleno crecimiento si si le queda nada y menos vale pues nada vamos a pillar el material para hacernos la la armadura de cambuja de esta o cambujano y si nos compensa para el frío nos vamos directos al norte ya protegidos un poco hasta aquí hasta el oro vamos a ir pillando el material entonces bien pues ya tengo todo el material de la armadura así que nos la vamos a poner ya del tirón que con esto deberíamos resistir mejor la temperatura de hecho no sé si lo puedo ver aquí estadísticas defensa bonificación de la monta regeneración de salud resistencia a la temperatura más dos vale más dos y con esta a ver como estamos estadísticas más dos también eh no más menos más menos cambia pues no lo pone por aquí no lo pone pero en teoría esta aguanta mejor el frío no eh además queda mira bonificación de fuerza esto esto quiere decir que es para el frío quiero pensar yo o que me refresca porque esto no tiene pinta de que sea muy resistente para el frío aunque si nos fuéramos aquí a la armadura de de esta que sí que es para el frío esta ya veis que pone aquí que tiene resistencia así que yo quiero pensar que esta es para el frío vamos a dejar la otra encima o sea encima así arriba vamos a dejar aquí vamos a guardarla toda que ya tenemos unas contas cuasas aquí eh metidas habrá que hacerse otro otro armario poner armaduras de invierno y armaduras de verano porque si no esto es una locura una locura y de paso ya me he hecho también mira como veis las armaduras las mierda las armas quiere decir las armaduras ya estoy no sé que estoy pensando pero estoy haciéndome las armas por favor puedes quitarte bueno de recolección más bien de acero porque mira pues nos va nos va a ir mucho mejor creo yo nos va a ir mucho mucho mejor vale puedes ponerte ahí ponemos el hacha que además se parece un montón la de a la de a la de Kratos tío mola un huevo mola un huevo así que me lo voy a llevar del tirón ya esto lo vamos a dejar aquí yo que sé con las risas que se haga la carne venga date ahí un festín bien con esto puesto me gustaría hacerme un kit de mejoras ya que estamos tan bien para hacerlas más eficientes así que vamos a hacernos dos mejoramos estas dos y nos vamos a por el oro el oro en teoría está aquí bueno hemos visto por aquí arriba algo pero yo creo que vamos a ir por abajo ir directamente hacia arriba eh si por aquí debería haber caminos y tal porque no sé yo si el otro lado lo aguantaré bien debería aguantar ahora lo vamos a ver en cualquier caso vale mejorada una y mejorada otra ahí está resistencia y los atributos como veis ahora tenemos más 5 de fuerza lo que no está nada mal eh nos sube de gratis la fuerza lo que está guay siempre y tenemos puntos para gastar pero no tenemos así que venga vámonos del tirón hacia el norte que ahora debería aguantar lo que digo la temperatura bien y esta extraña barra encima de que es esta barra ahí se quedó bugueado me cachis en la mar se ha quedado bugueada bueno ahora ya no ya se quitó una cosa muy extraña bien vámonos directos con nuestro nuevo traje hacia el norte en busca del oro perdido vale estos en teoría si quedan tiene un huevo de vida este tiene un huevo de vida y yo sé que es pequeñito tío vale con esto de la carga en exceso está jodida la estamina vamos a tener que tirar obsidiana y me da pena primero voy a matar a este y luego ya me preocuparé de la carga aniquilamos aniquilamos ahí está bien bien un combo bien dado es mucho daño venga otro dos y dos vueltes venga otro más otro de estos y muere no me cago en la leche el barrigo vale listo no tienen nada vamos a picarlo a ver si es verdad que dan sangre de demonio azufre cristal sangre de demonio ahí lo tenemos alguno más madre mía pero si que tiene para picar este vale fuera cristal ceniza me voy a llevar una poca fuera piel gruesa el orbeno vamos a empezar a tirar obsidiana yo ya lo siento pero no puede ser tío si acaso cogeremos más por aquí si acaso si acaso cogeremos más por aquí vale una serpiente cuidado pero llevo muy poco oro si es cierto que el polvo te da bastante pero como que no me compensa esta me daba piel no es que no quiero maldito veneno tío a ver si me da una glándula no piel de reptil paso espérate que viene otra toda leche no no me envenenes uff hay que tener mucho cuidado con el maldito veneno tío pero muy mucho vale hago una piedra más por aquí estoy ya en la cima ya eh estoy ya pero altísimo pero altísimo vale veo demonios ahí escondidos mira parece que hacen como si no si no los diera no 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 vale sin resistencia ojo recupérate recupérate vale ven aquí ven aquí que se que vas a atacar bueno se quedo se quedo tonta para mi me vale y a ver que hay por aquí es que el oro tío es una miseria 8 que son que 4 lingotes cada lingote hace 10 tenemos para una mierda esto camino del honesto está ya para ir adentro del volcán voy a pasar evidentemente pero no no me veas pasa hacia abajo si se va se va chao adiós vale a este lo matamos pues lo que decía tenemos cuantos eran 4 lingotes son para 40 necesitamos que 150 eran 150 nos queda un huevo todavía a ver si tenemos suerte y vamos picando por aquí vale creo que por aquí no voy a subir más porque ya estoy en situación de muy caliente esto ya es extremadamente caliente ya me está bajando la vida así que casi lo contrario lo del frío no queríamos calor que en el desierto no se pasaba pues aquí arriba os cocéis literalmente vamos a ir vamos a ir aunque esto está muy guapo el volcán está muy muy guapo es un futuro es un futuro emplazamiento para venir a visitar pero bueno hemos pillado ¿cuánto? 27 una mierda realmente a lo mejor con la mitad o sea con la mitad con 30 sacaríamos el doble creo que va bastante justa la cosa igualmente pero necesitaremos más a ver si yendo hacia abajo vuelve a aparecer alguna mena tenemos suerte y pillamos algo de oro porque se coge muy muy poco no me está convenciendo nada y tenemos ahí la guardiana del volcán que espero que me deje en paz que me deje bajar tranquilamente y pueda coger algún mineral más por ahí parece que pasa de mí y yo paso de ella genial pues nada carretera vámonos hacia abajo si veo algo más lo picaré y si no directos hacia casita hacer lo que pueda con lo que tengo vamos que no es mucho pero algo es algo he venido aquí donde habíamos pasado la primera vez pensando que esto iba a ser obsidiana pero no es hielo negro tío y bueno blanco y negro o sea hielo normal y negro pero cuál es la finalidad de hielo negro entonces pero un huevo además no puedo llevarme todo esto evidentemente podemos llevarnos si acaso 100 aunque digo sigo diciendo que esto qué es ceniza sin procesar yo casi prefiero tirar la ceniza y llevarme el hielo negro la ceniza se hace con troncos allá abajo creo además que se coge mucho más fácil que el hielo negro pues nada tiramos la ceniza vamos a pillarlo un poco más ya estoy a full 98% ala ya no voy a llevar más pues de aquí hacia abajo vámonos corriendo que al frío aquí arriba aprieta y no quiero morir otra vez como un idiota porque además ahora el sprint se consume mucho más rápido por fin en casita tíos después de la pateada importante de la pateada importante y las cosas raras que hemos cogido mira tenemos aquí hielo negro cantidades ingentes que ya no sé para qué se servirá y como no se funde parece que no se funde pues mira ahí que se queda vamos a poner aquí supongo que esto porque esto parece que se hace lingotes puros y duros no no parece que haga lingotes esto vale esto hace cristal azufre si meto azufre hago qué barra de acero endurecido barra de acero con el acero hacemos acero endurecido mira tú y barras de oro nueve que dan para noventa es una mierda si dan diez como el otro es una mierda realmente no nos vamos a engañar porque aquí no tenemos pero vamos ni por asombro que nos hace falta tres bases alquímicas y hace falta un montón tío es que no tenemos para nada esperaremos que se hagan y veremos cuántos hay pero pero ni por asomo vamos a tener que hacernos por lo menos otro viaje vale eso para ahí teníamos lo de la poción aquí vale extracto de aloe genial y ganamos un nivel eso siempre es importante no creo que podamos hacer más ¿verdad? no me gustaría plantar los aloes pero no tenemos semilla no sé si puede plantar así información poseo ajos muy apreciados por sus propiedades micinales estaría bien poder plantarlo así ¿verdad? y de esto podemos hacer alguna más venga creamos que ¿cuántas? ahí podemos crear hasta diez genial con la sangre de demonio perfecto esto va bien lo de las piedras va genial lo de las piedras sí y esto nada esto no hace falta orbe de agua cristalino pues nada vamos a ver lo del oro a ver cuánto nos da si no tendré que hacerme otro viaje wow ese es el ese lagazo madre mía vale tenemos aquí otro y dos más hará una pena tíos de verdad lo digo una pena no tener más pero es que no da una mierda de oro no sé si habrá otra otras menas que sean oro oro y además que son tres por chisme no son dos son tres si fueran dos hubiéramos pero de calle hubiéramos pillado esto de calle yo contaba con con unas quince barras así tengo nueve mira tú que cosas pero bueno ¿cuántos polvos nos dan? ocho chaval ocho ¿estamos locos? ah no vale espérate ocho montones que van a dar diez van a dar diez diez vale vale entonces son ochenta bueno sigue siendo una mierda ya os lo digo así pero bueno algo es algo vale podemos coger las fibras bien cogemos fibras no hay más abono si planto esto ¿qué? son ocho creo que no que no crece nada ¿verdad? creo que no crece nada fertilizante aquí tenemos que ceniza sin procesar que eso se coge de ahí yo trayéndolo de arriba de verdad vale más abonos y creo que no tengo nada aquí ¿no? he traído ese material pero no nada tenemos el hielo y toda esa parafernalia bien y si te pongo el abono aquí ¿qué me das? más hierbas y si cojo todo esto me das esto y si cojo esto no me das nada esta aloe no se puede plantar yo quiero plantas de estas no puedo plantar el aloe ¿o cómo va? parece que no parece que esto es lo que hay quitamos esta fibra que vaya creciendo supongo ¿y aquí qué? ha crecido esto pero como no hay abono pues nada crece eso crece eso y aquí más vallas del bosque tío esto es una ruina de verdad os lo digo yo prefería que me saliese lo del aloe y ya está pero parece que no y las fibras como que me dan un poco igual para ponerlas ahí si acaso pero bastante mierder aquí no en materiales vamos a dejarlo el aloe no pero esto sí semillas es que ¿para qué quiero tantas semillas? fuera semillas hombre está llenando esto de mierda esto sí que me lo cojo la barra plateada también por si acaso tenemos más aquí ¿qué se vaya haciendo? venga dos barras de estas perfecto y ah no espérate el oro tú el polvo de oro 90 90 polvillos que son una caquilla pero bueno es lo que hay a ver ¿cuántos podemos hacer? bases alquímicas 16 uh qué maravilla 16 bases más estas que son 19 ¿y cuántas hacían falta? ¿hacían falta? ¿dónde está? 75 bien 75 o sea bueno de estas di tú que son 75 las que hacen falta ¿sabes? 75 polvos de oro pero me parece raro esto tío eh madera vale espérate déjame quitar esto quitamos esto no quitamos las piedras y hacemos las bases alquímicas 15 vale vale entonces sí entonces sí claro porque tenía lo de las piedras ahí vale porque las bases alquímicas chupan licor bueno 15 siguen siendo muy pocas tíos necesitamos ¿cuántas había dicho? 50 75 es una es una maldita birria yo creo que los cálculos que hice son bastante mierder pero el problema es el oro tío es el polvo ese no o es licor no yo creo que es licor ah tenemos sí vale 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 no dije nada tenemos oro tenemos oro porque son 75 de oro por una de estas y esto serían el doble 150 esto sí que está bien calculado nos falta licor pues hay que irse a por licor el licor de hierbas eh licor que vamos a ir aquí eh a cazar escorpiones creo yo yo creo que es lo mejor y por aquí cazaremos demonios y fuera y ya está ya tendríamos para hacer nuestras bases alquímicas y luego con lo que saquemos de licor más la sangre de demonio pues para esto bueno pues lo dejaremos por aquí yo creo que bastante worth el día de hoy tenemos la obsidiana que sigo sin saber para qué es eh cristal negro formada por fluves de lava pero aquí no o sea nope no amigos eso no hace nada ahí no hace nada podemos dejar la lava si acaso ahí dejamos el azufre porque el azufre se valía para el azufre era para para que habíamos puesto el azufre aquí hay para el fuego férreo crear 43 pues 43 nada hacemos el fuego férreo que eso es para el el otro historio y podíamos hacer el hacer endurecido si lo ponemos aquí si acero endurecido con el acero pero de momento no lo vamos a hacer porque no me interesa hacerlo eh no puedo quitarlo ahora de no nada ahora no quiero hacerlo porque aún me hace falta acero normal y prefiero dejarlo así y ya veremos ya veremos lo que es la obsidiana tengo que explorar un poquito y verlo el próximo día nos iremos directos hacia aquí a buscar licor buscar esto igual hay una zona de arañas buena por aquí cerca pero casi prefiero por aquí porque además de la carne exótica vamos a sacar un montón de recursos y creo que va a ser bueno creo que va a ser bueno irse por ahí seguro además no tengo ninguna duda entre lo de la sangre de demonio y licor yo creo que hacemos el agosto y a ver si no morimos otra vez llevamos 3 vídeos consecutivos muriendo ocurriría que son 3 vídeos seguidos ya el primer día por elefantes eh que me han pisoteado la cabeza y me han explotado el cuerpo segundo día por una pelea de borrachos en un bar cosa que está muy bien y el tercero por frío por frío intenso en las llanuras del invierno cosa que me sorprende porque realmente no he muerto todavía en un combate real contra bichos que me pudieran matar o o calculaba bien y los mataba o o escapaba directamente pero tío así ridículamente en esas en esas etapas ¿verdad? en estos 3 movimientos pues como no me mola mucho pero bueno en cualquier caso lo he dicho el próximo día nos vamos hacia los demonios cogemos el licor la sangre y nos terminamos de hacer esto tendré que hacer un recinto para poner esa historia ya viste lo grande que es y no es poca broma eso pero bueno lo pondré por aquí fuera y si podéis haceros con él también pues así lo tenéis ya listos y me lo quito de encima ¿qué os parece? nos quedará las piedras y todo esto pero bueno se puede hacer igualmente ah por cierto el cristal espérate que yo estoy de listo fundiendo todo el cristal y me va a hacer falta ¿verdad? eh si he fundido todo el cristal genial genial bueno se coge de los demonios no hay problema pues nada más lo dejaremos por aquí como siempre si os ha gustado el vídeo dejadme un like suscribíos al canal para más vídeos como este y nos vemos en el siguiente un saludo amigos gracias chao chao la vez chau can chau